¡Hola Delly amigos! Hoy les mostraré cómo hacer la masa choux, con la que se hacen los famosos eclairs y haremos varios sabores diferentes. Vamos a calentar agua, leche entera, mantequilla y extracto de vainilla. Mezclaremos mientras se derrite y se incorpora todo. Luego vamos a agregar harina para pastel y harina para pan. Cuando formes esta hermosa textura de masa, puedes quitarla, ponerla en un tazón y agregar 4 huevos uno por uno mientras lo mezclas con una espátula. Cuando la mezcla esté perfectamente homogénea, vamos a poner esto en una manga pastelera y poner porciones de esta manera en una bandeja para hornear. Agrega un poco de agua en cada extremo y hornea durante 30 minutos a 180 grados. Mientras tanto, pondremos crema batida en 4 tazones separados. Usaremos mermelada de fresa, de mora azul, nutella y pasta de té verde y mezcla cada uno para tener nuestros 4 rellenos listos. Vamos a hacer agujeros en la parte inferior de nuestros choux, inyectando nuestro relleno a través de una manga pastelera. Después de rellenarlos, vamos a sumergir la parte superior en glaseado. Puedes combinar sabores y colores como tú prefieras. Aquí te mostramos nuestras sugerencias muy de Liguao. Es un postre muy versátil, delicioso. Quise decir, del Liguao. Que disfrutes haciendo tu masa choux y esta variedad de eclairs para deleitar a tus invitados al estilo del Liguao. ¡Gracias!